La pregunta que hacemos en el año, creemos que es un desafío y una necesidad de todos los vecinos, porque muchas veces uno no conoce por una cuestión de tiempo, de edad, todo lo que puede encerrar cualquiera de las comunicaciones que tenemos por internet y por el ciberespacio, y sin lugar a dudas se corren riesgos, sobre todo los niños y los adolescentes, que después terminan a veces en situaciones muy complicadas. Entonces, esto es una forma de ir comunicándole a la sociedad y al mismo tiempo de trabajar para conformar un observatorio en el Senado para poder elaborar entre todos una norma que nos permita prevenir y en caso de que sucedan delitos también poderlos castigar. Contanos un poco de qué vas a estar exponiendo aquí en esta charla, un poco como especialista en grooming, imagino que, bueno, más allá de los combates de los delitos, pero un poco sobre especialistas, ¿de qué se trata? Mirá, lo que vamos a estar exponiendo hoy va a ser sobre, como vos dijiste, el grooming, y es una temática que lo que nosotros notamos es que si bien se está empezando a hablar más, los indicadores nos hablan de que, por lo general, la gente no está al tanto de lo que se trata el grooming. Hoy venimos un poco a hacer divulgación, tarea de que la gente se entienda, sentir el concepto, aunque sea, de lo que es el grooming, que no es una actividad que sale porque sí, que es un acto consciente, que hay un individuo, un perverso que está detrás de los niños buscando acosarlos a través de las redes. Se preguntaba, obviamente, a la gente de la fuerza el tema de, bueno, ¿se puede controlar esto? ¿Está avanzando? Porque la tecnología siempre gana el hombre, digamos, avanza más rápido. ¿En este caso está pasando lo mismo o no? Mirá, la tecnología es un medio. La tecnología no es el culpable de lo que está pasando. Detrás de la tecnología, detrás de los teléfonos, detrás de los Facebook, detrás de todas las plataformas, hay un individuo que hasta que antes que estuviesen las tecnologías se acercaba a las plazas, se acercaba a la salida de las escuelas. Hoy tiene acceso a través de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones, tiene un acceso más fácil o tiene mejor llegada a sus víctimas. En sí, la tecnología es el medio que le puede facilitar o le ha cambiado la manera al perverso de llegar a los niños. ¿Para vos cómo se combate esto? ¿Educando a los chicos? ¿Atacando a los victimarios, obviamente? ¿O de qué manera es lo más probable para tener éxito? Lo primero es hacer esto, jornadas de concientización, que la gente, que los ciudadanos nos enteremos de cuáles son los riesgos que tienen los chicos, porque a veces es fácil saber que están usando las plataformas digitales, que están usando lo que sea, juegos online incluso, y pensar que está todo bien. Cuando venimos a este tipo de jornadas y hablamos con la gente, se enteran de que hay como un submundo, un mundo al cual estar muy atento, que de nuevo no depende tanto de la tecnología, sino de los individuos. Una vez que tenemos la conciencia, el diálogo entre los menores y los adultos, ya sean los padres, los adultos responsables, los adultos de confianza. Y tercero, lamentablemente, si ya se cometió el delito, bueno, con la confianza en las fuerzas de seguridad, que tienen todas las herramientas para, más tarde o más temprano, encontrar al grume.